Buenas noches, buenas noches, un saludito para toda nuestra gente allá en Costa Rica, en Pérez Ledón. Bueno, mi nombre es Gustavo Herrera Rojas. Aquí estamos transmitiendo desde Ansonia, Connecticut, el estado cercano a New York y New Jersey, donde ha estado afectando en su mayor parte el coronavirus. En Nueva York tenemos más de 25 mil casos. En Nueva Jersey creo que tenemos como 5 mil, 6 mil, casi la tercera parte, la mitad de lo que está afectando a nivel nacional en el país de Estados Unidos. Y aquí estoy, en nuestro pueblo, podemos llamarle así, la comunidad donde nosotros vivimos, Ansonia, Connecticut, como pueden ver, son las, al ser acá las 8, 30 de la noche, hora de Costa Rica, 6 y 30, está totalmente desolado. Ana, este es el negocio de nosotros acá, Chifrijo, donde temporalmente estamos casi que cerrados, solo se pueden hacer este, eh, comida para llevar, delíberes, y nada más, estamos casi en toque de queda a las 8 de la noche, todos los días. Y, bueno, simplemente quiero mandarles un saludo a toda nuestra comunidad por allá, este, hasta acá estamos acatando todas las órdenes, y creo que es lo más importante, quedarte en casa, quedarte en casa, hasta esperar que pase toda esta situación, económicamente está golpeándonos muchos, a muchísimos, tanto allá como acá, este, un mensaje muy especial para esos que somos los que, tal vez somos el soporte familiar para muchas de nuestras familias, en Pérez Celedón y en Costa Rica. Entonces, que esto sirva de conciencia, humanitariamente, para que, eh, le bajemos un poco al pedal de cómo vivimos, tanto aquí como allá, porque ya nos damos cuenta de que, al no estar trabajando, no tenemos ingresos, al no tener ingresos, no podemos, eh, ayudar a nuestras familias. Entonces, tal vez hacer conciencia un poco más sobre toda la situación, esperando en Dios que todos se encuentren bien. Les mando un grato saludo a nuestra familia allá en Peñablanca, de Pérez Celedón. Y, bueno, por acá estamos en contacto. Un saludo para nuestra gente de Canal 14 y gracias por su esfuerzo, siempre tratando de mantenernos en contacto con nuestras familias. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.